Hola amigos O esperan otra vez con vosotros Perdonad porque me he retrasado un poco en grabar un vídeo El vídeo de hoy espero que os relaje Voy a hacer sonido con estas bolitas Las considero bastante relajantes Así que espero que os guste Perdonad el ruido de fondo ¡Suscríbete al canal! Estoy grabando en casa de una amiga Las voces que se oyen de fondo No sé si lo oiréis Son de mis amigas porque nos hemos reunido este fin de semana Todas en una casa Y la verdad que lo hemos pasado muy bien Las he pedido que hablase en bajito Para poder grabar Pero no sé si me están haciendo mucho caso En fin Voy a intentar Como os digo Relajaros Porque Ya sabéis que es mi principal objetivo Y ya sabéis lo que me he pedido Si has podido Sobre Y si no Y si me ha� Con Con Y ya está. Al no estar en mi casa, pues la verdad que no está tan insonorizado como lo tengo yo. Espero que no os moleste. Os pido que os centréis en el sonido de las bolas. Y en mi bolas. Os pido que os centréis en el sonido de las bolas. Os pido que os centréis en el sonido de las bolas. Os pido que os centréis en el sonido de las bolas. ¡Gracias! ¡Gracias! Este no va a ser un vídeo muy largo, de hecho va a ser bastante gordito porque veo que no puedo obtener el silencio. No es necesario para poder grabar un vídeo de este tipo. Se me ha olvidado comentarles a mis amigas que apagasen los móviles y bueno pues les están razonando incluso. Entonces bueno pues no os preocupéis que en breve sigo grabando otros vídeos y voy a seguir subiendo. También he estado un poquito ausente porque he tenido a mi bebé un poco enferma. Ha estado pues un poco resfriada y ha tenido fiebre. Y bueno pues es una cosa que me ha tenido preocupada. Perdón por el sonido de la moto. Voy a cortar ya amigos porque no, como os he dicho, no consigo tener el silencio que necesito. Vale, perdonad y nos vemos muy 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 pronto de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!